Más de tanto músico que ha encantado Porque ya solo quedan sobras No quedan así Sobre mi me alquilando el culo Los próximos de los ojos no es nudo No tengo cara de cambiar el mundo Tengo cara de que llame Ahora tu pensamiento no es amundo Lo escucho con la vida en cada frase Seguro con las frutas de esta base Dejase que yo Enfruta el brillo de tu clase cuando pase Por tu planeta, pa' que tiene buena base Cambié de barrio, me llena de lágrimas De una montaña así de mi cuaderno en cada página Tájena Que tanque auto no hay nada De otra de clase no hay meterte tanto Pero tanque nada, por qué Por tu cuerpo, importátela De los escritores que terminan con un cárdena Y sin ganatela, que brinche el cárdena Para que ahora puedas tú Señor guardián de mi hermano Recuerda, siéntese a un lado Unirisista en el tejado Solo piensa que tenemos la fecha ahora Escúchela ¡Va a ganar el pirango!